Feliz, contento, siento como segunda casa, ya es la tercera temporada que vengo aquí, contento que es un grupo que conozco, la mayoría de los jugadores he tenido el honor de dirigirlos y al mismo tiempo contento, también consciente del reto que es tomar al equipo ahorita con esta mala racha que tiene, siendo el equipo campeón, habiendo tan altas expectativas para el club, no hay mucho tiempo para querer o pretender ir cambiando las cosas poco a poco, tenemos que hacer cambios radicales, no estoy hablando de cambios de plantel, cambios de jugadores, estoy hablando de cambios principalmente actitudinales, las herramientas están ahí, es solo que logramos entender cada quien lo que nos corresponde hacer dentro de la cancha. Queda mucho tiempo por jugarse todavía, tenemos mucho tiempo para madurar y para construir el equipo que queremos tener para playoff. Les pediría que estén con nosotros en las buenas y en las malas, como así lo han hecho la mayoría, que sigan confiando en que el equipo va a salir adelante y que ninguno, nadie, ni yo, ni jugadores y nadie puede cambiar el objetivo del equipo. Somos los actuales campeones y no podemos tener un equipo diferente, un objetivo diferente que no sea el de repetir el campeonato. ¡Uno, dos, tres! ¡Holales!